Eso es imposible, ¿sabes por qué es imposible? Por un motivo muy sencillo, porque... Yo ya estoy más allá de Egipto, ¿y este? Te veo en serio. Pero si mantenemos las gilipollas mucho tiempo, eso puede transformar o no puede transformar a la persona. Depende, claro. ¿Sabes de qué depende? De que seas un imbécil o no. Yo no lo soy. Yo creo que no. Yo sé que no, yo sé que no. ¿Sabes por qué? Porque nada de lo que la gente espera, de eso que acabamos de llamar tsunami, me puede aportar, es algo que yo no haya tenido ya. Lo único, haz un paleo de este sitio, por favor, o sea, gira la cámara y enseña dónde vivo, cómo vivo. Enseña el walk, el walk es fundamental. ¿Es verdad? Sí, claro, es verdad. O sea, un pavo que su comida valiente le hacen eso, y esa es su cocina, y que adorbe... Venga, venga. Seña el sofá, la cama, no me jodas. O sea, ven. Mira, la ves. La veo. Un tío que duerme todos los días en un sofá mierda que iban a tirar a la basura, y es feliz. Que se levanta todas las madrugadas, que tiene una mesa como esta, que no sé, tronco. ¿Qué coño me puede impresionar? Dime, ¿qué carajo me va a dar el hecho de que...? El éxito que te puede impresionar. El éxito... El éxito... ¿Te podría impresionar o no te podría impresionar? Pero si ya tengo éxito. Y el... Yo he tenido cierto. Ah, la bestia. Pero no, de la pintura. Es que es la pintura. No estamos hablando del título, pero estamos hablando de la pintura. Mira, me estoy cogiendo los cojones. ¿A pesar de estar separado? No, 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 lo digo enseguida. Ahora mismo no. No me pones tanto. Tú no pones. Mejor. Mejor. No, hombre, no. ¿Por qué me estás diciendo? El éxito, ¿qué coño es? No, te pregunto. Vamos a ver. Sí, sí. Macho. Te pregunto, te meto los dedos. ¿A ver? ¿A ver? Sí, bueno, ¿para qué hable? El éxito, el éxito. Yo no digo nada. ¿Qué tipo de yes? Sí, pero ¿cuánta gente sueña? Contener éxito y piensa que el éxito es un tontería, que yo estoy por encima de eso. No sé, para mí el éxito en este momento sería, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, no hay ningún éxito, en términos de los demás, ¿vale? En términos de los demás. Porque solo en esta sociedad se va a hablar el éxito como ser alguien con mucho dinero. Sí, pero trámalo. Espera, no, espera. Déjame terminar y luego te dejo hablar, que tengo tendencia a hablar mucho, pero por favor, déjame terminar. Entonces, esta sociedad, ¿no? Te pide, para ser exitoso, ¿no? Tener mucho dinero, también. Esto es absolutamente falso. O sea, tener mucho dinero en esta sociedad es solamente ser un hijo de puta, un delincuente del carajo. Y eres presidente de gobierno, no te toca ni dinero. Y en eso vamos y te dan un premio Nobel. De la paz, de la paz. O eres un subnormal profundo, que yo pensé que no había otro peor que Zamatero, y aparece Rajoy, bueno, chicos, ¿qué quieres que te cuente? La caladura que tiene ese tío es que no la puedo tener yo en el peor momento de mi vida como hijo de puta. Y he sido hijo de puta. ¿Me entiendes? Perfecto. No, el éxito, el éxito es... Yo tengo éxito desde hace mucho tiempo, Tongo. Cuando mandé toda la mierda en mi vida, que era eso, que la gente... Lo que la gente entiende es por éxito. Sí, eso, cuando mandé a la mierda todo eso, y si en un puto chavo he construido lo que yo tengo ahora, ¿qué me va a cambiar? Si lo único que yo quiero es tener más... Mira, éxito para mí ahora es poder ayudar a mi madre, a que tenga un final feliz, tener mucha pintura, adoptar muchos perros abandonados, mira la gilipollida. Ayudar a mi sobrino, sobrinas, tal, no se queda, y puedan construir una buena vida, pero no desde el regalo, sino desde el entendimiento de las cosas, a amigos como tú, por ejemplo, Suárez. Muchas gracias. Pero yo nunca cambiaría, voy a seguir durmiendo en un sofá, pintando en una moqueta, y este lugar, bueno, como decís, que lo compraría. ¿Entiendes? Dejaría para un alquiler, pero bueno, eso es una tontería. Pero me entiendes, definitivamente. Eso es lo que yo digo. Pero, ¿para ti qué es el éxito? Dejaría para un alquiler.